Adiós, adiós, adiós mi vida Me despido para siempre, hasta nunca vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone, porque yo juré quererte Porque yo juré quererte, hasta después de mi muerte Me voy, me voy, no sé ni a dónde A llorar este fracaso A olvidarme de tu nombre, voy en busca de otros brazos No pudieron nuestras vidas, vivir para siempre unidas Peleamos todos los días, será mejor alejarnos Y si al pasar de los días, me empezaras a extrañar Vive, contenta tu vida, nunca vayas a llorar Perdón, perdón, Señor te pido No cumplí mi juramento A su lado no he podido ser feliz en ningún momento Yo pensé que me adoraba, tanto como yo le amaba No pensé que se olvidara, el amor que antes me daba Y si al pasar de los días, me empezaras a extrañar Vive, contenta tu vida, nunca vayas a llorar No pensé que me adoraba, tanto como yo le amaba No pensé que me adoraba, tanto como yo le amaba No pensé que me adoraba, tanto como yo le amaba